¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, si tienes un Samsung, no tienes más actualizaciones, tú ves que los otros Samsung se actualizan y cambian su capa de personalización, bueno, te tengo la solución amigos, con unos simples pasos, mira, este es un teléfono bastante viejito, que es J5 Prime y mira la personalización que tiene este teléfono, tan brutal amigos, parece un Samsung de los más recientes, de los más nuevos y es muy fácil de hacer amigos y tú lo puedes hacer si quieres transformarlo ya. Lito amigos, comencemos. Bueno, la personalización que tuviste es ahora, parece la de One UI 4.1 Android 12, es la capa de personalización de los teléfonos últimos Samsung, entonces vamos a transformar este teléfono amigos muy fácil, necesitamos varias aplicaciones que te voy a dejar en la descripción y hacer unos pasos sencillos amigos, entonces primero lo que vamos a hacer, vamos a cambiar nuestro fondo de pantalla por los nuevos fondos de pantallas de los nuevos teléfonos Samsung S22, todo está en la descripción amigos, vamos a poner este fondo de pantalla, vamos a configurarlo amigos, para ponerlo un poquito más moderno y el primer resultado se ve, mira como se ve diferente nuestro teléfono, ahora que vamos a hacer, vamos a instalar un launcher que nos va a cambiar los iconos de nuestro teléfono a los nuevos iconos de los teléfonos Samsung, ahí está en la descripción, el launcher amigos, listo mira, vamos a instalar este launcher, vas a ver que va a cambiar hasta su interfaz amigos, listo ya lo instalé, entonces que vamos a hacer, vamos a predestinarlo como el launcher que va a quedar, es muy fácil, te metes a configuraciones, vamos a aplicaciones, aquí aplicaciones y vamos a buscar aplicaciones predestinadas, pantalla de inicio, vamos a tocar amigos, pantalla de inicio y vamos a escoger el launcher nuevo que instalamos y es este amigos, mira los iconos ya cambiaron por completo y su interfaz, su animación es diferente, más moderna, entonces muy bien, entonces que vamos a hacer más, vamos a instalar otras aplicaciones como esta que va a cambiar nuestra barra de notificación, ahí está amigos, se llama OneShade, vamos a instalar esta aplicación, ahí está su versión full, ahí en la descripción amigos, entonces vamos a iniciarlo, vamos a dar todos los permisos, vamos a conceder todos los permisos que nos pida la aplicación para continuar sin errores, listo, vamos hacia atrás, vamos también a conceder este permiso muy importante de accesibilidad, listo, vamos en aceptar y listo amigos, ya va a iniciar la aplicación normalmente, vamos a cambiar eso, mira ya cambió automáticamente, ahí está el interruptor de encendido de la aplicación, pero vamos a meter a la parte de colores y vas a hacer lo mismo que yo hago amigos, vamos a dejar estos valores así como lo estás viendo, en tipo de fondo amigos, entonces aquí vamos también, color de fondo vamos a dejarlo así amigos, ese valor que está ahí vamos a dejarlo así y aquí abajito también vamos a dejarlo como estás viendo en el video amigos, esos valores tienen que estar así para que el resultado sea lo más parecido posible amigos, listo, entonces vamos a probar el resultado y mira como cambia amigos, esta interfaz parece todo un One UI 4.1 S22 de esos nuevos teléfonos S21, en este teléfono que está bastante viejito y bastante básico, entonces que vamos a hacer, vamos ahora a la Play Store y vamos a descargar esta aplicación que se llama Volumen Style, todo está en la descripción, vamos a descargarlo y vamos a escoger la barra de volumen de los teléfonos Samsung que dice One UI 3, vamos a escoger, vamos en iniciar, vamos hacia atrás, ahora vamos a alzar el volumen amigos y mira esta interfaz de control de volumen totalmente renovada, como la nueva capa de personalización One UI 4.1 Android 12 amigos, en estos teléfonos viejitos como J5 Prime A01, J7, J6, J8, espero que te haya gustado este tema, entonces nos vemos en el próximo video, no olvides de suscribirte, chao chao.